Hola, 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 saludos, saludos a todos los seguidores de Queen Miami. Al parecer ha habido un accidente, al parecer no, la policía de Miami ha reportado un accidente mortal ahora aquí en la, en el centro de Miami, en la, en la 1. Hay un gran desfríe policial, al parecer un conductor de bus está involucrado, según la policía hay un fallecido, así que aquí pueden ver cómo está cerrada la calle con escena del crimen, ahí hay, al parecer hay un, hay un conductor involucrado, la policía está investigando, tiene cerrado todo el área. Según la policía hay un fallecido, según los reportes iniciales. Ahí pueden ver el bus que está ahí parado. Justo aquí en la, en la 1, en la calle 1 del South West y la segunda avenida. Hay un gran desfríe policial de policías, hay varias patrullas, eh, autos de, de public service. Hace un rato estaba sobrevolando las cámaras de televisión de Telemundo y de, y de Channel 6. Hola Lupita, saludos. Todos los detalles, aún la policía no ha revelado todos los detalles, pero al parecer está involucrado el autobús, un autobús de la ciudad de Miami, que hace la ruta, la ruta 21 hacia el, hacia Hola Lucía, todo parece indicar, lo que no queda claro es contra qué, porque no hay otro auto en el, no hay otro auto en la escena. Pero bueno, hay otros, parece que hay inspectores de la ciudad, hay policías y la, el área está rodeada con cinta amarilla, es decir, hay investigadores trabajando. Hasta ahora la policía describió el accidente como un accidente fatal, es decir, que al parecer hay un fallecido. Ahí pueden ver los policías investigando alrededor del, del autobús. Ahí pueden ver los agentes de la policía trabajando alrededor del autobús. Hasta ahora no están todos los detalles sobre lo que sucedió, sí sabemos que al parecer el autobús está, está involucrado. Hay varios trabajadores de la ciudad además. Ahí pueden ver, hay trabajadores, hay uno que está sentado ahí, no sé si es el que venía conduciendo el autobús. Estamos en la calle 1 del suroeste y la 2 avenida, en la esquina. Hay un tramo de la calle que está cerrado y obviamente el tráfico está desviado. Ok, la policía nos pidió que nos retiráramos un poco y nos tiráramos fotos, al parecer hay una persona muerta vamos a alejarnos un poquito de la escena si, al parecer el autobús atropelló a una persona hay una persona fallecida no se ve desde aquí es probable, la policía no está dando ningún detalle ahora vamos a tratar de alejarnos lo más posible para no interrumpir el trabajo de la policía pueden ver los autos de la policía rodeando el área sí, exactamente los detalles de cómo sucedió cómo sucedió todavía no están del todo claros lo que se sabe hasta ahora es que hay una persona al menos una persona fallecida la policía tiene rodeada el área tienen acordonado el lugar con cinta maría todo parece indicar que hay un autobús de la ciudad de Miami involucrado hola Pedro eso hasta ahora no la policía está investigando hay investigadores en la policía policías que tienen también acordonado el área el tráfico está desviado hola Belki saludos Mayra hay un accidente fatal la policía acaba de confirmarnos que hay una persona fallecida la policía está investigando qué fue lo que pasó hay al parecer todo parece indicar que hay un autobús de la ciudad de Miami del sistema de tránsito de la sistema de transporte de la ciudad de Miami o del condado Miami Day que está hola Ana la policía nos pidió que nos alejáramos ahí está el autobús que parece que está involucrado en el en el accidente y la policía nos pidió que nos alejáramos porque hay una persona fallecida para no interrumpir la investigación y bueno también para que no salgan imágenes que que pueden afectar a los familiares Yaris la policía hasta ahora no ha dado ninguna información la hasta ahora están están investigando ha habido un accidente aparentemente fatal según la policía acaba de confirmarnos hay una persona fallecida el accidente ocurrió en la calle 1 y la 2 avenida del suroeste de Miami cerca del downtown pueden ver la I-95 justo encima de nosotros el tráfico la calle está cerrada la policía ha cerrado el tráfico hola Rodolfo no tenemos más detalles la policía no está dando ningún detalle por ahora es una investigación en curso hay una persona muerta el número del bus es el número 21 es el recorrido hacia el downtown de Miami hay una persona sentada en el en la en la acera pero no se sabemos si es el conductor hay que hay que ver que no puede decir somebody aparentemente no sabemos la policía no está diciendo nada pueden ver hay alguien sentado ahí parece que es el conductor sentado con otro trabajador de la ciudad pero la policía está trabajando hay investigadores no solo los policías de la patrulla sino también detectives que están trabajando en el caso hola David es en la en la 1 en la calle 1 y la 2 avenida del del suroeste de Miami es la esquina ahí pueden ver la esquina ahí está la calle está la 2 y estamos y ocurrió sobre la 1 la policía tiene cerrada una sección del área con el tráfico desviado hola Abraham al parecer hubo un accidente que involucra un autobús de la ciudad de Miami hay una persona muerta la policía nos acaba de confirmar que hay una persona muerta hola Yobi hay un accidente aquí en el área del suroeste de Miami en la 1 y la 2 hay un fallecido la policía está investigando aún hay trabajadores de la ciudad de Miami tirando fotos investigadores de la policía de Miami tirando fotos también hola si fue con un carro no lo vemos no se ve ningún otro auto involucrado solamente está el autobús de la ciudad de Miami no sé si fue que atropelló a una persona hasta ahora no hay más información la policía está trabajando nos pidieron que no nos acercáramos más porque hay una persona fallecida así que bueno estamos respetando el trabajo de la policía hola Maribel hasta ahora no hay más información vamos a ampliar más tarde ampliaremos más tarde cuando hagamos la noticia por ahora no hay más información la policía sigue trabajando hay muchas patrullas a la policía se han ido algunas ya parece que solo quedan los investigadores está el public service patrullas del servicio público que no son exactamente de la policía pero sí los que chequean a veces el tráfico sí es muy lamentable muy lamentable porque además se involucra involucra un trabajador de la ciudad un hombre que estaba trabajando cuando estaba trabajando se involucra que se involucra se involucra ¿no sé exactamente lo sucedió? era una persona que se involucra la persona todavía está ahí está debajo del bus oh wow i didn't know i didn't know wow oh wow yeah they made me move they made me move because that's respect for the fans yeah i didn't know there was a person there no but i'm saying that's why they asked me no no i know i understand yeah he's still under the back wheel he's still under the back wheel oh wow that's why i was like how the hell did that happen how could we be in the back it was bad because they knocked the shoes though shoes out there in the road knocked some boxes thank you bueno a ver a ver como les explico lo que paso la hay una no lo sabíamos nosotros no lo sabíamos cuando empezamos a grabar la persona que fue golpeada fue una persona que fue golpeada por el autobús según me cuentan la persona está todavía debajo del bus personas que están aquí como testigos nos dicen que la persona está todavía debajo del bus en la parte trasera la policía la policía todavía está investigando hay un el conductor del bus parece que es el que está sentado en la acera hay trabajadores de la ciudad hay alrededor del bus la persona está todavía debajo del autobús es decir no la han podido sacar hasta ahora no hay ninguna ningún carro de rescu ni ambulancia así que la policía nos pidió eso sí la policía nos confirmó que había una persona muerta y nos pidió alejarnos para no que no captaran imágenes por respeto obviamente a las familias que no salieran en el vídeo imágenes de la persona fallecida la persona fallecida no se ve desde el ángulo que nosotros estamos pero así todos nos pidieron alejarnos ya se ha confirmado que la una persona que fue golpeada por el por el autobús fue golpeada por el autobús de la ciudad de miami en un autobús que hace recorrido al downtown esta es una escena del crimen como pueden ver la policía está todavía coordonando el lugar hay dos patrullas quedan más las patrullas que están del otro lado pero hasta ahora no ha venido ninguna o al menos no hemos visto ninguna ninguna ambulancia ni equipo de rescate me imagino que la policía esté ahora mismo no tocando nada porque están investigando es como una escena del crimen solo van a poder mover nada hola Dalis triste noticia muy triste porque es una persona un peatón el autobús parece que venía por su vía según nos describen un testigo al parecer la persona venía caminando en el teléfono cuando no se dio cuenta y el autobús lo golpeó pero bueno todavía está por confirmar la policía me imagino que dará más información más tarde hasta ahora no hay no hay mucha más información es una escena del crimen hola David el problema es que no hay nadie para rescatar ¿no? el rescue viene cuando más rápido ahora es una escena del crimen el rescue no puede ni siquiera tocar el cadáver de la persona porque es una escena del crimen están los investigadores ahí trabajando hola Manuel sí esta es una noticia de otro obviamente con que preferimos no dar nunca estas noticias así son son lamentables pero ocurren y tenemos que que cubrirlas ven la calle está cerrada por lo menos en este tramo el accidente ocurrió en la primera calle y la segunda avenida del downtown de Miami hola Dani sí el peatón murió lamentablemente el peatón murió según nos dice un testigo que habló con nosotros ahora el peatón se encuentra eh todavía debajo del autobús hola Ernest eh según un testigo esto es sin confirmar hay que esperar el reporte oficial según un testigo contó al parecer la persona venía caminando distraída eh y el autobús venía por su senda y lo golpeó eso es sin confirmar hay que esperar la el reporte oficial de la policía sobre lo que sucedió eh seguro lo habrá porque ha involucrado un autobús de la ciudad la policía siempre da detalles pero cuando hay cuando incluye a un trabajador de la ciudad eh pues es más la investigación es mucho mayor ¿no? a veces las personas sí, sí es complicado además hay que estar muy atento en la calle uno no puede confiar en que el conductor eh te va a ver tienes que tú prestar atención ¿no? a veces uno con los teléfonos se distrae y y no toma en cuenta que 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 bueno al final el vulnerable es uno que es el que va caminando así que nada triste noticias en el downtown de Miami calle 1 y la 2 avenida un un autobús de la ciudad de Miami que venía rumbo al downtown parece que un número 21 a golpeó un peatón que que falleció la policía está investigando las autoridades están investigando hola Ana sí hola griselda fue en la en la 1 de la calle 1 del suroeste y la 2 avenida cerca del downtown de Miami hay oficiales del departamento de tránsito también aquí como parte de la investigación porque involucra a un autobús de la ciudad hola María las oraciones para la familia de todos de de la persona que falleció obviamente y del conductor que que ahora está involucrado en una en toda una investigación y y aunque no haya sido su culpa que no sabemos eh hasta ahora la policía no ha dado ningún detalle de quién es el culpable de quién quién es la responsabilidad del accidente pero como quiera es una situación lamentable para todos la policía está aquí todavía trabajando hay investigadores no sólo están los policías pero además están los los investigadores en la ciudad de Miami detectives para determinar obviamente eso la responsabilidad y ahí los policías están revisando el autobús según nos dijo un testigo que todavía que no es obviamente sin confirmar es la es el testimonio de un testigo la persona el peatón que fue atropellado se encuentra todavía debajo del autobús lamentable lamentable accidente hola dali si hay que tener mucho cuidado en la calle siempre hay que tener mucho cuidado ya sea que estás conduciendo o estás caminando por la calle ahí pueden ver ahí hay detectives a ver si podemos hacer un poco de zoom para que vean que tiene la placa de la policía son detectives de la policía de Miami son los que vienen a investigar y determinan si todo fue un accidente o si hay alguna responsabilidad en alguna de las partes hola lucía hola lucía si ese ese es aún peor porque la persona la persona que le que lo golpeó en la moto se dio la fuga en este caso el conductor al parecer está está ahí sentado cooperando obviamente con las autoridades es el conductor del autobús hola rosa según nos dice un testigo no según testigo nos dijo no 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 han no hasta ahora no han levantado el cuerpo así que está todavía debajo del autobús hola y aquelín exactamente es horrible para las dos familias sí bueno vamos a desconectar ya la transmisión triste noticia un accidente en el downtown de Miami en la calle 1 y la 2 avenida el tráfico está cerrado para los que tengan que manejar por el área un autobús de la ciudad golpeó a un peatón no se sabe la policía hasta ahora no ha dado mucha más información si un policía de la ciudad de Miami nos confirmó que había una persona fallecida un testigo nos dijo que la persona fallecida está todavía debajo del autobús pero hasta ahora eso no ha sido confirmado la policía nos pidió que nos alejamos un poco para para no por respeto al fallecido entonces vamos a vamos a desconectar ya saludos a todos más tarde ampliaremos la noticia y y y y